Y con ustedes, El Análisis, con Pablo Álvarez y Casa. Pues sí, estamos ya charlando con Pablo Álvarez y Casa Longoria. A mí me parece que incluso hasta podría ser considerado una decisión razonable o inteligente el dejar a Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda porque es el que sabe dónde está todo el tiradero, cómo está el tiradero, ¿no? Entonces la posición del gobierno de decir, este ayudó a descomponerlo, siguiendo mis instrucciones, pues es el que ayude a recomponerlo en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Digamos, esa sería la lógica de, pues si él sabe cómo hicimos las cosas para que quedaran como quedaron al final de la administración, él mismo que recomponga por dónde va el asunto y supone que él va a ser capaz de reducir el déficit fiscal en 50%. No, se me ocurre, Pablo. Mira, hay dos temas que son importantes. Uno es que el nombramiento de quién va a ser el ministro de Hacienda, secretario de Hacienda en el caso de México, es muy importante porque eso da confianza a los mercados. Y en ese sentido, la ratificación de Rogelio Ramírez de Lago puede contribuir en ese sentido. Una primera consideración. La segunda, Ramírez de Lago, él hizo los precriterios de política económica para el 2025 y prometió que iba a haber una consolidación fiscal muy agresiva. A ver, para quien no sepa, ¿qué es eso de la consolidación fiscal? La consolidación fiscal es un proceso de reducción del déficit que puede ir por una combinación de dos vías. una reducción del gasto o un incremento de los ingresos vía ya sea una reforma fiscal o una mejor política de recaudación de impuestos, ¿no? Entonces, lo que Ramírez de Lago anuncia y ha tratado de decir es que el enorme déficit que va a tener el gobierno este año, el déficit público, se debe a las obras de la combinación de las obras de Tren Maya, Dos Bocas, Tratsísmico, Aifa, etcétera, ¿no? Pero, en realidad, lo que Ramírez de Lago no nos deja ver es que con el incremento del gasto público por elecciones más promesas electorales más el financiamiento de estas obras que van a ser permanentemente deficitarias evidentemente las finanzas públicas van a tener un enorme gasto hacia adelante porque, además, hay que tomar en cuenta los gastos que el gobierno se ha echado sobre la carga por ejemplo, todo el tema de compra de medicinas de su distribución y todo este tipo de gastos que el gobierno se ha adjudicado y que evidentemente es una carga importante a futuro además de las promesas electorales que hemos estado escuchando estos días, ¿no? entonces, qué mejor que el responsable del manejo de parte del problema pues sea el encargado de resolverlo también, ¿no? como tú bien dices sí, sí, sí sí, pues ahí está digamos que no es una mala noticia no es una mala noticia porque obviamente creo que hay que dar señales de confianza y creo que en ese sentido es bueno pero también obviamente implica un reto muy fuerte, ¿no? porque como tú dijiste si tú lo descompusiste ahora tú lo compones, ¿no? Sí es que han de haber hecho, bueno la recomposición y con este asunto del fondo para el bienestar ahorita platicamos ya lo pudiste ver en la parte final a Carlos Ramírez sí, bueno como que está hay muchos cabos sueltos por lo decir de manera elegante hay cabos sueltos sí, porque finalmente queda esta sensación de que lo que no reclamen yo me lo quedo ¿no? Sí y eso pues también genera una serie de situaciones muy complicadas porque en el mercado laboral mexicano hay mucha gente que comenzó en el sector formal después se pasó al informal y perdió esa información y si esa información está perdida con tantos cambios en el sistema bancario esa información que a lo mejor no sea tan fácil rastrear ¿no? Sí y siento un precedente negativo ese es el tema Sí sí porque bueno si empezaste pues le sigues ¿no? y aquí ya que te para si ya tomaste algún capital por ahí pues digo pues ya andamos en estas pues a lo mejor le traes ganas a los 6 billones de pesos que están por ahí ¿no? Sí porque o sea el gobierno dice si tú no me lo reclamas yo me lo quiero Matanga dijo la changa así decíamos en la primaria Exactamente Matanga dijo la changa Entonces sí es preocupante ¿no? Por más que quieran tratar de tranquilizar aunque no mira este tú puedes tener derecho etcétera etcétera el tema no es tan tan simple ¿no? Y yo creo que no da una buena señal me parece que por ganar algunos pesos pueden perder confianza y eso es muy grave ¿no? Bien ¿otro tema que quieras tratar? Fondo Monetario revisa sus estimaciones a la baja Banco Mundial ya lo había hecho la semana pasada está un poco más optimista el fondo que el Banco Mundial cree que este año vamos a crecer 2.4 antes pensaba que era 2.7 hizo revisiones en enero en su actualización pero los resultados de este primer trimestre que han sido peor de lo esperado creo que ha convencido al fondo de que no tendría que ser tan optimista como lo fue en enero ¿no? Entonces la estimación es 2.4 creo que de todos modos es optimista porque este primer trimestre comenzamos con datos bajos de actividad económica este y creo que tenemos una situación de cambio de gobierno en octubre que obviamente siempre genera incertidumbre y menor menor consumo e inversión mientras las cosas se aclaran ¿no? Bien mi estimación es que 2.4 son todavía optimistas Bien el tercer tema Mira Tesla Tesla ayer anunció un recorte en su planta a nivel mundial del 10% Tesla tiene como 147 mil trabajadores en todo el mundo y esto pues a lo mejor implica que puede tener alguna alguna una revisión de sus planes en México ¿no? Con la planta de Santa Catarina se especula mucho si este plan se va a posponer con este anuncio de recorte y también es claro que Musk anunció una nueva planta en Alemania y está en pláticas con el gobierno de India para poner una planta en la India entonces esto también obviamente genera algunas especulaciones sobre si Tesla va a salir con sus planes en los tiempos que había señalado para México bien lo que es un hecho es que esta es una noticia tampoco sorpresiva no sorpresiva porque ya hace unas semanas habíamos comentado aquí que había ido había habido una caída de materia prima ligada a autos eléctricos litio y otro cobre y otros materiales por el menor crecimiento de de la venta de productos eléctricos en el mundo ¿no? bien ok bueno ¿algo más? mira este datos de consumo que salieron hoy son estimaciones de INEGI muestran una moderación del consumo en el primer trimestre que va de la mano con lo que comentamos ¿no? este un primer trimestre mucho menos dinámico de lo que habíamos esperado a finales de año bien podrían recomponerse las cosas después de la elección o o complicarse ¿no? sí mira lo que bueno qué bueno que lo comentas por ejemplo el Fondo Monetario Internacional dice que uno de los problemas que tienen los gobiernos es que en 2024 y en 2025 tienen elecciones sí ya se le pasmó el y me quedé me quedé así como y sí yo creo que se le fue la luz o el internet segment